El instrumento, el instrumento de la vida de origen, le queda así, señor alcalde. Que con el liderazgo que usted tiene y su equipo del Consejo Municipal, y dentro del Gobierno Municipal, con el esfuerzo coordinado con la Policía Nacional Civil, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la Fiscalía de la República, con el acompañamiento de nuestro ejército nacional, y sobre todo también con el papel activo del cuerpo de agentes municipales, y con el protagonismo del liderazgo comunitario, estos sistemas funcionan, son un éxito. Y Zacatecoluca, si no alguna, se va a convertir posiblemente de las primeras tres ciudades en todo el país, en poner un programa de estas características en marcha de manera íntegra. Imagínense ustedes ya las 50 cámaras operando desde hace un par de días en proceso de prueba en todo el centro de la ciudad de Zacatecoluca. Claro que le va a generar mayor confianza a los ciudadanos. Claro que nos va a generar factores de prevención. Claro que va a contribuir a desmontar factores de violencia. Y yo siempre he dicho, si queremos que estos programas funcionen, tiene que haber un fuerte liderazgo municipal. Tiene que haber un compromiso del gobierno municipal. Tiene que ser un compromiso protagónico. Un compromiso dinámico, activo. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí en Zacatecoluca. Bueno, que tenemos a un enorme líder, no solo por el porte y el peso, sino porque miren, tienen, 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 el tío del futuro de la ciudad. Y lo digo a todo corazón, Antonio. O sea, va a tener que tramo que me lo vuelva a hacer leche del día de año. Pero es una persona de un gran corazón, una persona recta y que ama a su pueblo, ama a su gente. Y con una modestia y una humildad increíble. A mí siempre me ha encantado trabajar con el doctor Ilesi.